por ejemplo yo llamo a mi madre y le digo mamá el miércoles voy a verte que me encantan tus lentejas entonces ¿qué hace mi madre? mi madre ya va al mercado compra las lentejas para hacer la versión vegetariana las patatas y se pone a cocinar el miércoles imagínate que yo el miércoles estoy a punto de salir de la oficina para ir a comer con mi madre y de pronto llega un cliente, un comercial, un compañero de trabajo y te dice vente que vamos a tomar unas cervecitas y tú dices no 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 que he quedado en ir a comer con mi madre venga hombre vente que solo son 10 minutos que hace mucho que no te veo entonces tú te vas a salvar y esos 10 minutos se transforman en dos horas y de pronto te llaman tu madre hijo ¿estás bien? y tú miras el reloj uy mamá perdona es que se me ha pasado es que tengo muchísimo trabajo de última hora no he podido ir pero no pasa nada voy otro día y te mando un besito mamá te quiero y tú cuelgas y sigues a tu rollo ahí has creado un dolor entonces luego te das cuenta y dices ostras vaya cagada entonces llamas a tu madre y dices ay mamá perdóname lo siento mucho yo lo siento de verdad te quiero un montón perdóname lo siento lo siento y cuelgas y tú con eso te sientes bien porque sientes que has pedido perdón pero no has compensado el daño no has compensado el dolor entonces la herida está ahí entonces ¿qué tienes que hacer? por la tarde cuando sales de la oficina te vas a la tienda de flores y compras un ramo de flores te vas al teatro y sabes que a ella le encanta por ejemplo Rafael y compras dos entradas para ir a ver a Rafael con la esperanza de que ella elija a una amiga antes que a ti para ir al concierto y sales y vas a ver a tu madre con un tupper para llevarte las lentejas y le llevas las flores les llevas las dos entradas y le dices que lo sientes muchísimo y que si no encuentra a nadie para ir al teatro vas tú con ella eso es perdón eso es pedir perdón